Música Bueno, llegamos a Autos del Sur con aire de campo y estamos con Emiliano Pérez, asesor de repuestos de Autos del Sur, concesionario oficial Toyota en Bahía y bueno Emiliano, no solamente venden autos acá ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes ¿Cómo estás? Exactamente, no solo autos, sino que tenemos todo el servicio de Pobjeta completo como verás tenemos parte de accesorios que son equipaciones adecuadas para el vehículo correspondiente de cada cliente ¿Cómo le llaman a este portaequipaje? Eso es el famoso Toulet Toulet Exactamente, después tenemos lo que es la barra de lujo, antivuelco tenemos la lona, los fenders todo esto se puede adquirir tranquilamente puedes acercarte a la concesionaria o comunicarte al 291-429-4134 hacemos el presupuesto sin cargo y bueno, y de ahí nos consultás todo lo que necesites Bueno, es algo fantástico que también están vendiendo cubiertas y la verdad que tienen un precio excelente Exactamente, hoy estamos muy metidos con el tema de cubierta tenemos la línea Bridgestone-Dunlop que son las que vienen directo de fábrica tenemos precios de fábrica directamente muy buenos precios de contado financiación en cuotas sin interés seis cuotas sin interés con Visomaster de cualquier banco ¿Cuántas cuotas están dando actualmente? seis cuotas sin interés Buenísimo Exactamente, después tenemos precios especiales por pago de contado con un pago con tarjeta por compra de más de 15 o 20 neumáticos tenemos plazo y descuentos especiales también que eso estaría bueno para el interesado acercarse o consultarlo al teléfono que dije anteriormente es el 291-429-4134 Te quería preguntar ¿En qué medidas tienen cubiertas? ¿Para qué tipo de vehículos? Mirá, en realidad manejamos todo lo que es la línea Toyota tanto Yaris, Corolla, I-LU O sea, tanto camionetas y autos Exactamente, manejamos para lo que es pick-up todas las líneas, ya sea AT que es para todo terreno ya sea para asfalto o tierra manejamos la línea por ahí más confortable que es la HT que es la línea que se utiliza para lo que es ruta, pavimento y demás y después la línea pesada que es la línea MT que viene con mucho más TAC más específica para los caminos más engorrosos rurales, arenosos más engorrosos al que le gusta salir del camino Exactamente al que le gusta hacer off-road Exactamente y no solo eso, sino realmente estamos incorporando nuevamente la línea Michelin y BF Woodridge que es una línea excelente cubierta y tenemos de contado, como ya te digo un excelente precio Te quiero consultar uno puede venir a comprar la cubierta acá y ustedes también dan el servicio de colocación Exactamente uno viene acá, puede ver la cubierta elegir la cubierta correspondiente más que nada para el uso que tenga el cliente y después tenemos el servicio de poventa que es un servicio de excelencia que brinda línea Toyota Así que sale con las cubiertas colocadas Entra y se va con las cubiertas nuevas colocadas y las viejas en el baúl Bueno ¿Algo más para agregar? ¿Alguna novedad? ¿Algo que quieras contarle a la gente? No, no, prácticamente eso Rubén la idea es mostrarle las cubiertas que nosotros estábamos trabajando y comentarle la nueva incorporación que fue muy pedida por el cliente Toyota por eso la adquirimos y bueno, hoy estamos presentándola Buenísimo Bueno, gracias hasta cualquier momento Por favor Rubén, gracias a vos Que tengas buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!